La vaina bien Yo le tenia vaina a la culebra me entendia asi como que whatever Y los dos como estan? Yo lo tengo te traje algo para esta noche Traje algo para que hagan algo esta noche Y el que te trajo y lo que dice Yo soy para mi Estamos depurando hasta fe Y'all used to be so weird out by snakes before Look These motherfuckers had one in a bottle I pulled it out Una vaina bien Una Te lo van a quitar ¿Eh? ¿Eh? Yo, what's that man hoy? I just got a pet I just got a pet A boka stricter from the island, yo Yo me la llevo No, dale, dale, dale No, dale, dale Toc You the chillin' with me I'm taking Me la voy a llevar Keep looking Te lo voy a llevar Si me dejaran ir Ay, ay, ay.